Que bonitos ojos tienes, pero por esas dos secas, pero por esas dos secas, que bonitos son tus fieles. Ellos me quieren, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas. Ni siquiera me da mi pasión, malagueña, salverosa. Besar tus labios hiciera, besar tus labios hiciera, malagueña, salverosa. Ni siquiera, niña hermosa, feliz. Ni siquiera, niña hermosa, feliz. Por favor, el aplauso para mi mariachi. Osorado, Sevilla. Si por pobre me desprecias, no te concedo razón, yo te concedo razón. Si por pobre me desprecias, yo no te ofrezco riquezas. Te ofrezco, alma mi corazón. Te ofrezco mi corazón, la cambio de mi pobreza. Si por pobre me desprecias, malagueña, salverosa. Besar tus labios hiciera, besar tus labios hiciera, malagueña, salverosa. Y decirte, niña hermosa, quiere a mí. Wow. Yeah. No te ofrezco. No te ofrezco. No te ofrezco. No te ofrezco. El amor de una rosa Como el candado De una rosa El amor de una rosa Muchas gracias, buenos días, gracias, buenos tardes, gracias Señoras y señores, Vicky